Un ancla inmutable Esta mañana vamos a estudiar el tema los tres puntales del error Antes de hacerlo sin embargo queremos pedir que Dios nos bendiga al estudiar este tema Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a orar Padre, gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más acá Gracias por la semana de oración, gracias por esta institución Gracias porque no nos has dejado en este mundo sin luz, sin una guía Gracias por tu palabra que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino En esta mañana al estudiar los tres errores fundamentales que Satanás usó para engañar a nuestros primeros padres Te pido que nos ayudes a entender cómo Satanás usa esos mismos métodos hoy Y cómo podemos protegernos Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Quiero comenzar nuestra reflexión de esta mañana Leyendo el pasaje que encontramos en Génesis el capítulo 2 Y los versículos 15 al 17 Génesis 2 y el versículo 15 al 17 Dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente morirás Hay dos puntos claves que quiero subrayar de este pasaje al comenzar en esta mañana En primer lugar La palabra de Dios hablada en estos versículos era absolutamente clara El mandato de Dios era absolutamente claro Y en este mandato único Se encontraba en realidad encerrada toda la ley Todos los 10 mandamientos estaban en este único mandato Es decir Dios no le dio a Adán y Eva directamente en el huerto de Edén los 10 mandamientos Aunque los 10 mandamientos existían porque la ley de Dios es eterna Pero en este solo mandamiento se encontraban encerrados o encapsulados todos los 10 mandamientos Y como sabemos eso Muy sencillo Lo único que tenemos que mirar es la tentación de Satanás y como respondió Eva a esa tentación Yo pregunto cuando Eva escogió comer del fruto del árbol ¿Robó? Claro que sí Porque el fruto no era de ella Cuando Eva decidió comer del árbol ¿Quiso hacerse Dios? Claro que sí Porque el diablo le dijo seréis como Dios Ahora hay un mandamiento que dice no hurtarás Hay otro mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí Cuando Eva comió del árbol o decidió comer del árbol ¿Codició? Claro que sí Dice que el árbol era codiciable supuestamente para alcanzar la sabiduría Es decir Eva codició Hay un mandamiento que dice no codiciarás Cuando Eva decidió comer del árbol ¿Será que deshonró a su padre celestial? Claro que sí Deshonró a su creador A su padre Hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre Eso incluye nuestro padre celestial Cuando Eva decidió comer del árbol ¿Mató? Alguno dirá ese está más difícil Pero en realidad no Porque al comer del árbol La Biblia dice que Eva y Adán Luego también cuando comió Introdujeron al mundo la muerte Porque la muerte vino por el pecado Podría ir por cada uno de los diez mandamientos Y mostrarles como cuando Adán y Eva Desobedecieron este mandato de Dios Estaban desobedeciendo todos los diez mandamientos Que estaban encapsulados o encerrados O resumidos en este único mandato de Dios Es decir lo que está en juego en Génesis Es la ley de Dios ¿Guardará Eva, guardará Adán la ley de Dios o no? Ese es el primer punto Que está claro en Génesis 2, 15 al 17 El mandato de Dios era claro En ese mandato se encontraban encerrados Todos los diez mandamientos Dios le estaba diciendo a Adán y Eva Obedezcan mi ley Yo les doy mi ley Y espero y quiero que ustedes la obedezcan El segundo punto que estaba absolutamente claro En este pasaje Era las consecuencias De desobedecer la ley de Dios Dios dijo claramente Que si ellos desobedecían su ley El día que desobedecieran Iban a morir Dos cosas en este pasaje Que quiero recalcar al comenzar Número uno La ley de Dios era clara La palabra de Dios era clara Dios les dijo Obedezcan mi ley Y en segundo lugar Dios dice Si no obedecen mi ley El resultado va a ser La muerte Esa va a ser la consecuencia De quebrantar mi ley De desobedecer mi ley De desobedecer mi palabra Ahora antes de este tiempo No sabemos exactamente cuánto tiempo Había caído del cielo Un ángel majestuoso Que se llamaba Lucifer Cuando fue echado del cielo Cambió su nombre Llegó a ser reconocido Como el diablo Y Satanás Según Apocalipsis El capítulo 12 Y Satanás vino Al huerto del Edén Con el fin De intentar Que Adán y Eva Desobedecieran La ley Que Dios Le había dado A nuestros primeros padres Es decir La intención de Satanás Es llevar Adán y Eva A desobedecer Este mandato De Dios A donde se encuentran Encerrados Los principios De los diez mandamientos De la ley de Dios Dios les había dicho Obedezcan Ahora Satanás Quiere llevarlos A desobedecer Y este es el primer Puntal del error Satanás Lo que quiere Es que nosotros Quebrantemos La ley De Dios Que desobedezcamos La palabra De Dios Que pisoteemos La ley En Apocalipsis 12 17 Nos dice Que el dragón Se airó Contra la mujer Y se fue A hacer guerra Contra el remanente De la simiente De ella Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen El testimonio De Jesucristo Satanás Odia La ley De Dios Y ahora Viene al huerto Del Edén Y dice Yo tengo que lograr Que Adán Y Eva Quebranten La ley Que Dios Les ha dado Quebranten Ese mandamiento Donde se encuentran Encerrados Los principios De los diez Mandamientos Y quiero que noten La metodología Que usa Satanás Para tratar De lograr Que Adán Y Eva Coman Del árbol Y quebranten La ley De Dios Génesis 3 Y el versículo 1 Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho La cual Dijo a la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Ahora Satanás Aquí Está Citando Mal Lo que Dios Ha dicho Y el propósito Es empezar Una conversación Con Eva Él sabe Que Eva Inmediatamente Va a corregir La exageración Que él está Haciendo Porque él Dice Dios les ha Dicho Que no pueden Comer De ningún Árbol Del huerto Ahora yo Quiero preguntarles Hizo Satanás Un milagro Para tratar De llevar A Eva A desobedecer La ley De Dios La respuesta Es que sí ¿Cuántos De ustedes Alguna vez Han visto Una serpiente Que habla ¿Qué harían Ustedes Si fueran Al zoológico Algún día Al jardín Del zoológico Y están allí Viendo En una ventanilla Una anaconda Y de repente Mientras están Observando La anaconda La serpiente Levanta La cabeza Junto al vidrio Y dice Buenos días ¿Qué harían Ustedes? Ja Yo sé Lo que haría Yo Saldría Corriendo Porque Para una serpiente Hablar Tendría que ser Un milagro Porque Las serpientes No hablan Es decir Satanás Hizo un milagro Mentiroso Con el fin De llevar A Eva A desobedecer La palabra De Dios A desobedecer La ley De Dios Quiso Que Eva Escuchar El milagro En vez De escuchar La palabra De Dios Ahora Saben Ustedes Que la Biblia Dice Que en los últimos Días Satanás Va a usar La misma Metodología Inclusive Entre los Cristianos Satanás Va a usar Señales Milagros Prodigios Para tratar De llevar A los que Siguen A Dios A desobedecer La ley De Dios A desobedecer La palabra De Dios A seguir El milagro En vez De seguir Lo que Dios Ha dicho Estrictamente En su palabra Y claro Eva No sabía Que la serpiente Podía hablar Vivía En un huerto Donde no tenía Razón De temer Porque no había Pecado No había Razón Para tener Temor Y por lo tanto Eva Corrige A la serpiente A Satanás Que está usando La serpiente Y dice Bueno Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Génesis 3 Y el versículo 2 Dios nos ha dicho Que podemos comer De todos Pero del fruto Del árbol Que está En medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no Muráis Yo pregunto ¿Entendió Eva Lo que Dios Había dicho? ¿Entendió El mandato De Dios Si o no? Claro que si Porque repite Lo que Dios Ha dicho Dios nos ha dicho Que no Comamos De este árbol Esa es la palabra De Dios Y nosotros Pues debemos Vivir Por la palabra De Dios Ahora resulta Que Satanás Tiene preparado Un segundo Puntal del error Un segundo Argumento Erróneo El primero Es tratar De lograr Que Adán Y Eva Desobedezcan La palabra De Dios La santa ley De Dios El segundo Error Que trata Que trata Satanás De lograr Que Adán Y Eva Crean Se encuentra En el versículo 4 De Génesis 3 Entonces La serpiente Dijo A la mujer No Moriréis El segundo El segundo error Que Satanás Emplea Al principio De la historia Y que va a usar Especialmente También Al final De la historia Como hablaremos En nuestro tema De esta noche Cuando hablemos Del vino De Babilonia Es la idea De que el hombre Por naturaleza Es inmortal No solamente Trata de lograr Que Adán Y Eva Desobedezcan La ley De Dios Sino que Quiere enseñarles De que Aunque Desobedezcan La ley De Dios Que ellos En sí mismos Son Inmortales Que tienen Inmortalidad Propia Innata Esto a pesar De que la Biblia Dice repetidas Veces Que sólo Dios Tiene Inmortalidad Los vivos Saben que Han de morir Mas los muertos Nada saben A pesar Del hecho De que la Biblia Dice que Nuestra única Esperanza De vida Se encuentra En la resurrección De los muertos Cuando Jesús Regresa En poder y gloria No radica En un alma Inmortal Que nosotros Tenemos por dentro Saben ustedes Que toda Todas Las religiones Falsas Se caracterizan Por creer Y enseñar Que el hombre Por naturaleza Es inmortal Que tiene un alma Que puede salir Del cuerpo Y continúa Viviendo Indefinidamente Pueden mirar El hinduismo El budismo Muchas religiones Cristianas Inclusive Enseñan Que el hombre Por naturaleza Es inmortal A pesar De que la Biblia Hace muy claro De que no es así Hemos estudiado En el mensaje Del primer ángel La hora De su juicio Ha llegado Es decir El juicio Comienza En cierto momento En el cielo En 1844 Si eso es cierto Entonces La gente No es inmortal En el momento De la muerte No han ido Al cielo Ni tampoco Han ido Al infierno Porque todavía No han sido Juzgados Como pueden Recibir Su recompensa De vida O muerte Si no han sido Juzgados Todavía Quiere decir Entonces Que los muertos Están En el sepulcro Hasta que Cristo Venga Son juzgados Antes que Jesús Venga En el cielo A través De los registros Como estudiamos En esta semana El segundo error Que Satanás Quiere Impartirle A nuestros Primeros padres A Eva Particularmente En este caso Es la idea De que el hombre Por naturaleza Es inmortal La inmortalidad Del alma Pero hay un tercer Puntal del error Y este es el más Capcioso De todos Ahora Volvamos otra vez A Génesis El capítulo 3 Y el versículo 4 Dice Entonces La serpiente Dijo a la mujer No Moriréis Ahora Cuando la serpiente Le dice Eso A Eva El diablo Es un experto Psicólogo ¿Saben que el diablo Es un psicólogo? Él siembra Pensamientos En nuestra mente Porque él sabe Que vamos a pensar Como resultado De lo que colocó En la mente Cómo vamos a reaccionar En este caso Vemos a Satanás Como un tremendo Psicólogo Porque Dios Le ha dicho A Eva Si comes Del árbol Vas a morir Ahora La serpiente Satanás Le dice A Eva Si comes Del árbol No vas a morir Lo primero Lo primero que surgiría En la mente De Eva Sería Si no vamos A morir Entonces ¿Por qué nos Dijo Dios Que si nos Íbamos a morir? ¿Por qué nos Mintió Dios? Si es verdad Lo que dice La serpiente Que comemos Del árbol Y no vamos A morir Si comemos Del árbol Entonces ¿Por qué nos Dijo Dios Que si nos Íbamos a morir? ¿Cuál Motivo O cuál Razón Tuvo Dios Para mentirnos? Es decir Eva Ahora quiere Una explicación Más amplia De si no Van a morir ¿Por qué Dios Les dijo Que iban a morir? Y el diablo Tiene preparada Una respuesta A la pregunta Que ha sembrado En la mente De Eva ¿Por qué entonces Si no vamos A morir ¿Por qué Dios Sembró? ¿O por qué Dios Nos dijo Que íbamos a morir? En Génesis El capítulo 3 Y el versículo 5 Está el tercer Puntal del error Terrible Entonces La serpiente Dijo A la mujer No Moriréis Sino Que sabe Dios Dios sabe Algo Que él no Quiere Que ustedes Sepan Sabe Dios Que el día Que comierais De él Serán Abiertos Vuestros ojos ¿Qué está diciendo Satanás A Eva? Le está diciendo Ustedes están ¿Qué? Ciegos Dios quiere Que ustedes Estén ciegos Dios quiere Que ustedes Le rindan Obediencia Ciega Eva A causa Por acaso Dios Dios te Explicó Por qué No podías Comer Del árbol Eva No Dios No 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 ¿Cómo tú sabes que Él te creó? Él dice que es tu creador ¿Tú lo viste? Tú no lo viste No Eva No te comas esa historia Dios tiene otro motivo Por el cual te prohibió comer del árbol Dios quiere que tú le rindas homenaje ciego Dios quiere que ustedes estén ciegos Que les sirvan ciegamente Sin ninguna explicación y sin ninguna razón Él es un déspota, es un tirano Quiere que ustedes sean esclavos Y Él el Señor Sabe Dios que el día que del comieres Serán abiertos vuestros ojos Y ahora escuchen esto Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Ahora necesitamos mirar Esa última frase Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Yo pregunto en este pasaje ¿Quién había definido lo que es malo? Y lo que es bueno ¿Quién hizo la definición de lo que es correcto? Y lo que es incorrecto Dios Dios dijo comer de todos los árboles es bueno Pero comer de este es malo Es pecado Dios en otras palabras Satanás definió el bien y el mal Dijo si tú obedeces mi ley Eso es bueno Si tú desobedeces mi ley Eso es malo Es decir El que define absolutamente Lo que es bueno y lo que es malo Es Dios Dios es la fuente del bien y el mal Pero lo que le está diciendo Satanás a Eva Es que tú no tienes que depender de Dios Para saber que es bueno y que es malo Tú no necesitas una ley que te diga Esto es bueno y esto es malo Tú no necesitas a un Dios Que te defina lo que es bueno y lo que es malo Si tú comes del fruto de este árbol Tú vas a poder definir por ti misma Lo que es bueno y lo que es malo Sin que Dios te lo diga Es decir Tú puedes ser tu propia fuente de ética Tú puedes tomar tus decisiones No a base de lo que dice Dios Sino a base de lo que te dice tu propio corazón Si tú comes del árbol Tú puedes ser una ley para ti misma No tienes que hacerle caso a una ley externa de Dios Tercer puntal del error Relacionado con el primer puntal Primer puntal es desobedece la ley El tercer puntal es Si desobedeces la ley y comes del árbol Tú puedes ser ley a ti misma Sin que Dios te diga ni te imponga Lo que Él quiere imponerte Ahora yo no sé si ustedes se han dado cuenta En este versículo 5 Lo que Satanás en realidad está insinuando Le está diciendo a Eva Mira Eva Dios les dijo a ustedes Que si ustedes comían del árbol Se iban a morir Pero esa no es la verdadera explicación Ustedes no se van a morir Comiendo del árbol ¿Saben por qué Dios les prohibió del árbol? Dios les prohibió el árbol Porque en cierta ocasión Dios comió de este árbol Y cuando comió del árbol Se dio cuenta que el árbol da ciertos poderes El árbol da inmortalidad El árbol da la capacidad de distinguir El bien y el mal Y definir lo que es bueno y que es malo Dio poderes especiales el comer del árbol Es decir Dios en cierta ocasión Comió del árbol Y se hizo Dios Como resultado de comer Y cuando Dios descubrió Después de comer del árbol Los poderes que imparte ese árbol Él no quería que más nadie en el universo Tuviera los mismos poderes que Él Él no quería que nadie comiera del árbol Para que no fuera nadie como Él Y por lo tanto desde ese momento en adelante Ha intimidado a sus criaturas Y ha dicho mira si tú comes del árbol Te vas a morir Pero la motivación de Dios No es el amor de que la gente se va a morir La motivación de Dios es Que Dios no quiere otros dioses Que anden por ahí Dios no quiere rivales Esa es la insinuación Que está haciendo aquí Satanás Dice si ustedes comen del árbol Van a ser como Dios Es decir Dios comió de este árbol Se hizo Dios Si tú comes del árbol Tú también te vas a poder hacer Dios Tú vas a tener los mismos poderes No vas a tener que depender de Dios Que te va a decir que es bueno y que es malo Sino que tú puedes depender de ti misma Para saber lo que es bueno y lo que es malo Te va a salir la ética del corazón Sin que Dios externamente te dicte Que debes hacer Mis apreciados hermanos y hermanas Jóvenes Señoritas Los mismos tres métodos Que Satanás usó al comienzo Los está usando hoy Y los usará hasta el fin del tiempo Estos tres puntales del error Número uno No tienes que guardar la ley de Dios No tienes que guardar la palabra de Dios La ley fue clavada en la cruz No estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Un texto que se usa muy mal Es cierto que la Biblia dice Que no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Pero luego el apóstol Pablo dice Luego pecaremos Porque no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera Dice el apóstol San Pablo Aún en el mundo cristiano Hoy se dice Cristo guardó la ley Para que yo no tenga que guardarla Cristo clavó la ley en la cruz No estamos bajo la letra Sino bajo el espíritu Y en el mundo cristiano Se siguen muchos prodigios Señales, milagros Pero pregunta Se está obedeciendo La palabra de Dios Y la ley de Dios Satanás odia Y aborrece la ley Por eso dice en Apocalipsis 12, 17 Como mencioné antes Que el dragón se airó Contra la mujer Y se fue a hacer guerra Contra el remanente De la simiente de ella Los cuales guardan Los mandamientos de Dios Y los guardan por amor Recuerden que estudiamos esto No significa que legalistamente Guardan los mandamientos Sino porque tienen la ley En el corazón Aman a Dios Y les agrada hacer Lo que Dios les dice Que deben hacer Pero Satanás Odia al remanente Porque guarda Los mandamientos de Dios Este error Está muy vivo En el mundo hoy Inclusive en el mundo cristiano El segundo error También está prevaleciendo En el mundo cristiano La idea de que el hombre Es inmortal Aún se toman textos bíblicos Fuera de contexto Mal aplicados Para tratar de indicar De que el hombre Cuando muere Se le sale el alma Y va a habitar En el cielo Si la persona fue buena O va al infierno Si la persona fue mala ¿Saben ustedes Que esa es la doctrina Fundamental del espiritismo? No puede haber espiritismo Si no se cree En la inmortalidad del alma Y hoy en día El espiritismo Ha proliferado El mundo Nada más Fíjense Las películas Que ha producido Hollywood La famosa serie Más reciente Harry Potter Esa no ha llegado Acá ¿Verdad? ¿Si llegó? ¿Si? Ah si ha llegado Yo sé que si Ha proliferado El mundo Esa película O esa serie De libros Y películas Son espiritismo Puro Hechicería pura Pero se pinta De una forma bonita Este muchachito Que hace cosas buenas O sea Se pinta De una forma Atractiva Pero es el mismo Error De Satanás En el huerto Del Edén Y todo se basa En la idea De que el hombre Es inmortal La idea De que cuando una persona Se muere Su alma Pasa Por un túnel Oscuro Y el alma Está ya mirando El cuerpo Que está en la mesa De las operaciones Falso La Biblia dice Polvo eres Y al polvo Serás tornado La Biblia dice Que cuando morimos Vamos al sepulcro Y cuando Cristo Venga Los que están En los sepulcros Oirán su voz La Biblia dice Que en el periodo Interino de la muerte Dormimos Pero Satanás Pero Satanás Quiere dominar Al mundo Inclusive Al mundo cristiano A través del espiritismo Porque algún día La sagrada espiritura Indica De que espíritus De demonios Van a ir A los reyes De la tierra Y a los habitantes Del mundo Les van a enseñar Doctrinas Que no están En la Biblia Y la gente Va a creer Las doctrinas Porque hay milagros Porque hay prodigios Porque hay señales Las señales Y los prodigios No son señal absoluta De que es de Dios Porque el diablo También puede hacer milagros Según la Biblia Lean Apocalipsis 13, 13 Dice que Satanás Inclusive Puede hacer Descender fuego Del cielo A la tierra Delante de los hombres Dice en Mateo 7 21 al 23 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Mas el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No echamos demonios En tu nombre Señor, Señor No profetizamos En tu nombre Señor, Señor No hicimos muchos milagros En tu nombre Fíjense Hicieron milagros Dieron profecías Inclusive echaron demonios Y el Señor Jesucristo Los va a mirar Y les va a decir Nunca os conocí Apartaos de mí Obradores De maldad Segundo error Proliferado en el mundo De una forma Extraordinaria Fíjense La cantidad De películas Que han aparecido En los últimos 20 años Que son puro espiritismo Y los cristianos Van a verlas En la misma cantidad De personas Como los no cristianos Y el tercer error También está muy vivo En el mundo Hoy La idea De que Tú no tienes Que Tú no tienes Que Depender De lo que Dios Te dice Para hacer Tú puedes Hacer Lo que te sale Del corazón Porque el corazón No te va A dirigir En un camino Equivocado Me hace recordar Proverbios 14 Y el versículo 12 Donde dice Hay camino Que parece Al hombre derecho Pero sus fines Son sendas De muerte No podemos Confiar en nuestro Propio corazón Para determinar Que es bueno Y que es malo Tenemos que Depender De la palabra De Dios Miren Eva Hubiera estado Perfectamente segura Si le hubiera Dicho a Satanás Bueno tú hiciste Un milagro Porque hablaste Serpiente Lo que tú dices Parece tener lógica El fruto Se ve muy bonito A los ojos Y parece sabroso Pero solo hay un problema Y es que Dios Nos dijo Que no comiéramos Y nosotros vivimos Por toda palabra Que sale de la boca De Dios Mis apreciados Hermanos Y amigos Jóvenes Nuestra única Protección En estos últimos días Nuestra única Ancla segura Es conocer La palabra De Dios Escudriñarla Estudiarla Asimilarla Descubrir Los principios Que tiene Dios En ella Y vivir De acuerdo A la palabra De Dios Es nuestra única Protección En un mundo De confusión Conocer la palabra Y vivir Lo que encontramos En la palabra De Dios Ahora yo quisiera Que fuéramos A Mateo Al capítulo 4 Mateo El capítulo 4 Está hablando Aquí de las Tentaciones De Jesús Y quiero Recalcar Dos o tres Cosas aquí Antes de ir A nuestro Pasaje final Mateo El capítulo 4 Y quiero Empezar Leyendo En el Versículo 3 Fíjense Esto Y vino A él El tentador Y le dijo Si eres Hijo De Dios Di que Estas piedras Se conviertan En pan Como le Respondió Jesús Él Respondió Y dijo Escrito Está No solo De pan Vivirá El hombre Sino De toda Palabra Que sale De la Boca De Dios Jesús Está diciendo Dios No me ha Mandado A convertir Piedras En pan Para satisfacer Mi hambre Eso no me lo Ha mandado A hacer Dios Dios Me ha Mandado A hacer Lo que Él dice Que yo Haga Yo tomo Mis órdenes De mi Padre No solo De pan Vivirá El hombre Sino De toda Palabra Que sale De la Boca de Dios Está citando Deuteronomio El capítulo 8 y el Versículo 3 y 4 Jesús vivía Por la Palabra De Dios Cualquier Decisión Que tomaba Cualquier Acción Que iba A desempeñar Siempre Consultaba Lo que Decía La Palabra De Dios Ahora Después De la Primera Tentación Satanás Dice Ah ve Este hombre Vive Por la Palabra De Dios Ese método Me sirve Y note Lo que dice El versículo 5 Entonces El diablo Le llevó A la Santa Ciudad Y le puso Sobre El pináculo Del templo Y le dijo Si eres Hijo De Dios Échate Abajo Porque Escrito Está Bien El diablo Aprende Dice A Jesús Le gusta Vivir Por un Escrito Está Ok Ahora Entonces Lanza Del Templo Porque Escrito Está Ahora Saben Lo interesante Es que Este Escrito Está Que Dios Satanás En Realidad Estaba Escrito Como Él Lo Dijo Es Es decir El diablo Lo citó El salmo 91 Y Dijo Dios Enviará Sus Ángeles Que Te Recojan En Sus Brazos Antes Que Tu pie Tropiece En Piedra Es 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 Escrito Está Que Si Tú Saltas Del Templo Dios Va A Mandar A Sus Ángeles Para Recogerte Antes Que Te Estrelles Contra El Suelo Y Si Ustedes Leen El salmo 91 Van A ver Que El Diablo Estaba Citando Correctamente El salmo 91 Es Estaba Citando Correctamente La Biblia Pero Había Un Problema Y Es Que Estaba Citando Solamente Parte De La Biblia No Estaba Citando El salmo 91 1 Donde Dice El Que Habita Al Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Omnipotente Es decir El Que Está Dentro De La Voluntad De Dios Podía Reclamar La Promesa De La Protección De Dios Pero Saltar Desde El Templo Y Luego En Desobediencia A Dios Y Luego Reclamar La Promesa De La Protección De Dios Se Llama Presunción Es decir No Podemos Reclamar Las Promesas De Dios En Desobediencia No No Puedo Ponerme En Peligro Adrede Y Luego Entonces Pedirle A Dios Que Me Saque Del Agua Caliente Es Como Un Individuo Como Un Alumno Que No Ha Estudiado Nada Para Un Examen Y Cuando Llega Al Salón De Clase Eleva Una Plegaria Y Le Dice Ay Señor Por Ayúdame A Pasar Este Examen Está Reclamando La Promesa De La Ayuda De Dios Sin Cumplir Las Condiciones Que Se Estudian Es Como Un Individuo Que Sale En Un Viaje Y Antes De Salir En El Viaje Ora A Dios Y Le Dice Señor Cuídame En Este Viaje Y Luego Maneja 200 Kilómetros Por Hora Es El Pecado De La Presunción Es Es Reclamar Las Promesas Legítimas De Dios En La Biblia Pero En Desobediencia Es Usar Mal La Palabra De Dios Y Fíjense Que El Diablo Usa Diferentes Métodos Con La Palabra De Dios Lleva A La Gente A Torcerla Le Añade Le Quita Los Lleva A Citar Partes A Reclamar Las Promesas Sin Cumplir Las Condiciones Es decir Todas Las Tentaciones De Satanás Al Final De La Historia Tienen Que Ver Con La Palabra De Dios Por Eso Nuestra Única Seguridad Es Conocer Esa Palabra Y Escoger Obedecer Esa Palabra Si Dios Dice En La Biblia Que Va A Tener Un Pueblo Que Guarda Su Ley Por Amor A Él Guardamos La Ley De Dios Si Dios Dice En La Biblia Que Los Muertos Nada Saben Pues Estamos De Acuerdo Los Muertos Nada Saben Aún Cuando Haya Apariciones Aún Cuando Gente Diga Que Cuando Murieron Su Alma Salió Y Veían El Cuerpo En La Mesa De Las Operaciones Aún Cuando Las Publicaciones Y Las Películas De Hollywood Digan Que Los Muertos Todos Saben Sencillamente Vivimos Por Lo Que Dice La Palabra De Dios Los Muertos Nada Saben Y Saben Que El Espíritu De Profecía Dice En Y Dice Ella Que La Falsificación Va A Ser Perfecta Imagínense Ustedes Un Padre O Una Madre Que Murieron Y Que Se Aparecen De Repente Delante De Usted Tiene La Misma Voz La Misma Cara El Mismo Tono Y Le Cuentan A Usted Cosas Que Solamente Ellos Sabían De Su Vida La Mayoría De Los Seres Humanos Quedarían Engañados Porque Se Están Guiando Por Vista Pero Será Que El Pueblo De Dios Va A Decir Te Veo Te Oigo Te Siento Lo Que Me Dices Parece Ser Verdad Pero Solo Hay Un Problema Y Es Que La Biblia Dice Los Vivos Saben Que Han De Morir Mas Los Muertos Nada Solamente Los Que Seguían Por La Palabra De Dios Van A Poder Pasar Victoriosamente Por Este Engaño De Satanás Del Espiritismo De La Inmortalidad Del Alma Solamente Los Que Escogen Guardar La Ley De Dios Se Mantendrán Firmes En Un Mundo De Confusión Donde Hay Diversos Sistemas Éticos Cada Uno Obedeciendo Una Ley Diferente Solamente Siguiendo La Dios Podemos Estar Seguros Miren Mis Hermanos Y Hermanas Apreciados Jóvenes Nuestro Corazón No Es Digno De Confianza No Podemos Definir Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo Por Nosotros Mismos Quiero Leer Del Libro De Jeremías Ya Concluyendo Nuestro Tema Esta Mañana Jeremías El Capítulo 17 Jeremías El Capítulo 17 Y Quiero Leer Los Versículos 9 Jeremías Sabía Muy Bien Este Asunto De Que No Podemos Confiar En Nuestro Corazón Tenemos Que Depender De Lo Que Dios Nos Dice Externamente De Nosotros Mismos Dice Allí Engañoso Es El Corazón Más Que Todas Las Cosas Y Perverso Quien Lo Conocera Viene La Respuesta Yo Jehová Que Escudriño La Mente Que Pruebo El Corazón Para Dar A Cada Uno Según Su Camino Según El Fruto De Sus Obras Tú No Puedes Confiar En Lo Que Dice Tu Corazón En Lo Que Dicen Tus Emociones En Lo Que Dicen Tus Sentimientos No Puedes Confiar En Lo Que Satanás Le Dijo A Eva Tú No Tienes Que Depender De Lo Que Dios Dice Tú Puedes Ser Dios Sabiendo El Bien Y El Mal Tú Puedes Dar Tu Propia Definición De Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo No Te Preocupes Por Lo Que Dice Dios Tú Puedes Ser Tu Propia Fuente De Ética Jóvenes Señoritas De Este Plantel Viviendo Por Nuestro Sistema Ético Por Nuestros Ojos Por Nuestras Emociones Por Nuestros Sentimientos Es Un Error Fatal Si Vamos A Hacer Algo Si Vamos A Creer Algo Nuestra Pregunta Clave Es Lo Enseña La Palabra De Dios Lo Dice Dios Si O No Les Doy Un Ejemplo Para Concluir El Ejemplo De Sansón Una De Las Cosas Lindas De Las Instituciones Adventistas Es Que Jóvenes Y Señoritas Vienen A La Institución Se Conocen Y Forman Hogares Se Casan Lindo Tener Personas De Un Mismo Pensar Espiritual Conociéndose Y Casándose La Biblia Dice No Os Unáis En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Y Aquí Cuando Venimos Al Colegio Conocemos Gente Que Espiritualmente Están En La Misma Onda Que Nosotros Sin Embargo Algunas Veces Un Joven O Una Señorita Ven A Un Incrédulo A Una Persona Que No Es Del Mismo Sentir Y Se Dejan Guiar Por Sus Emociones Por Sus Sentimientos Por Características Externas Y Forman Una Relación Y Se Casan Y El Resultado Es Un Desastre Un Personaje En La Biblia Que Era Así Sansón Una Vez Sansón Vio Una Mujer Filistea Muy Hermosa Que Puso A Palpitar Más Rápido Su Corazón Y Sansón Dijo Yo Quiero Esa Mujer Para Mí Pero En Ese Tiempo Y No No Es Mala La Idea Aún Para Hoy Había Que Consultar Con Los Padres Y Por Lo Tanto Sansón Dijo Ahí Esta Mujer Filistea Muy Hermosa Y Yo La Quiero Para Mí Quiero Que Sea Mi Esposa Y Los Padres Le Dijeron Pero Sansón Tú Acaso No Sabes Lo Que Dios Dice En Su Palabra En Su Palabra Dice No Debes Casarte Con Una Persona De Tu Mismo Sentir Espiritual Esta Mujer Es Filistea Tú Eres Israelita Y Sabe Lo Que Dijo Sansón Se En Jueces 14 2 Dice Consíganmela Porque Ha Agradado Mis Ojos Estaba Diciendo No Me Diga Lo Que Dice Dios Yo Voy A Hacer Lo Que Dicen Mis Ojos Mi Corazón Late Más Rápido Cuando La Veo Eso Es Lo Que Determina Mi Elección Es Lo Que Satanás Le Dijo A Eva Escoge A base De Lo Que Te Dice Tu Corazón Lo Que Dice Tu Mente No A base De Lo Y Ustedes Conocen La Historia De La Vida De Sansón Fue Un Desastre Que Finalmente Inclusive Le costó La Vida Que Diferente Hubiera Sido La Vida De Sansón Si Hubiera Vivido De Acuerdo A La Palabra De Dios Y No De Acuerdo Sus Emociones Sus Sentimientos Sus Pensamientos Y Sus Intuiciones Mis Apreciados Jóvenes Y Hermanos Los Que Escuchan Por Radio Los Que Ven Por Televisión Hay Solamente Una Posición Segura Un Ancla Segura En Este Mundo De Rebelión Y Es Obedecer Sin Preguntas Sin Reservas Sin Dudas La Santa Palabra De Dios No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Cualquier Otro Método Lleva Finalmente A La Muerte Según Enseña El Primer Relato De Génesis Mis Hermanos Y Mis Hermanas Jóvenes Durante Esta Semana Hemos Hablado Del Mensaje Del Primer Ángel Esta Noche Vamos A Hablar Brevemente Del Mensaje Del Segundo Ángel El Primer Ángel Dice Teme A Dios Que Significa Guardar Su Ley Obedecerle Dale Gloria Significa Revelar Su Carácter La Hora De Su Juicio Ha Llegado Que Significa Que Si Estamos En El Juicio Ahora El Juicio No Se Realiza Cuando Una Persona Se Muere Es decir Ese Mensaje Del Primer Ángel Corrige La Idea De Que El Hombre Es Inmortal Y Luego Dice Adorad Aquel Que Hizo El Cielo La Tierra El Mar Y Las Fuentes De Las Aguas Es decir Adora Tu Creador Sigue La Voluntad De Tu Creador Haz Lo Que Dice Tu Creador No Sigas Las Intenciones De Tu Corazón Dios Quiere Protegernos De Los Grandes Engaños Que Van A Sobrecoger A Este Mundo Mi Pregunta En Esta Mañana Es Vivirás Tu De Acuerdo A Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Para Que Tengas Un Ancla Segura En Medio De Un Mundo De Rebelión Yo Oro Al Señor De Que Si Pero Para Vivir Por La Palabra Tenemos Que Estudiarla Tenemos Que Leerla Tenemos Que Asimilarla Tenemos Que Implementar Los Principios De La Palabra De Dios En Nuestra Vida Mi Pregunta En Esta Mañana A Los Que Están Reunidos Aquí Quieres Decirle Adiós Señor Quiero Que Tomes Tu Palabra Y La Coloques En Mi Corazón Quiero Obedecerte Porque Te Amo Tanto Quiero Que Tú Dictes Que Hacer En Mi Vida Quiero Que Dictes Toda Decisión Que Yo Haga En Mi Vida A La Luz De Tu Santa Palabra Para Que Pueda Andar Por Un Sendero Seguro Hay Alguien En Esta Mañana Que Quiere Levantar La Mano Y Decirle Eso Adiós Estoy Dispuesto De Vivir Por Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Gloria al Señor Oremos Padre En Esta Mañana Hemos Estudiado Como Satanás Obró Con Eva Para Llevarla A Desobedecer Tu Ley La Llevó A Creer Que El Alma Es Inmortal Y La Llevó A Creer Que Ella Misma Podía Decidir Que Es Bueno Y Que Es Malo Sin Necesidad De Un Dios Externo Que Le Dijera Que Es Bueno Y Es Malo Señor Vemos Estos Errores Proliferándose Hoy En El Mundo Los Mismos Tres Errores Tú Hasta Mañana Te Ruego Señor Que Tú Suplas Cada Deseo De Cada Corazón Señor Ayúdanos A Estudiar Tu Palabra Asimilar Tu Palabra A Implementarla En Nuestra Vida Para Que Toda Decisión Sea Guiada No Por Nuestro Corazón Sino Por Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Gracias Señor Por Escuchar Esta Oración Pues Te Lo Pido En El Precioso Nombre De Cristo Jesús Tu Hijo Amén Hijo